Protestas en Albania contra la corrupción. Los diputados de la oposición y cientos de sus partidarios bloquearon el martes las principales calles de la capital, Tirana. Acusan al gobierno liderado por el Partido Socialista del primer ministro, Edi Rama, de corrupción, manipulación de las elecciones anteriores y de usurpar los poderes del Poder Judicial. Exigen que los políticos sean reemplazados por un gabinete tecnocrático de transición donde sean los expertos quienes tomen decisiones hasta las elecciones parlamentarias de 2025. Cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía. La protesta terminó después de varias horas de disturbios y los líderes de la oposición han prometido continuar con las manifestaciones en todo el país. El conservador Partido Democrático protestó además por el arresto de su líder, Sali Berisha, alegando que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas. Gracias. Gracias. Gracias.